bueno continuamos que me abajo cuesta arrancar y encima que pasar por la mitad por evitar la arena hay que evitar la arena porque hoy está morta y eso que ha llovido se cuesta un huevo sale pobre madre mía el paso no veas como va a estar yo lo voy a hacer ahora que intentarlo me da la fase habrá que intentar el paso el que nunca conseguimos avance 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 y además hay tantas cosas pero la arena está muy mal y no sé yo si me parece la pena ahora que viene cuando está la arena mojada y ahora que está el pazo la bonica de amansur No, es que es para pillarla, está jodida. Miráte a mí que hoy. Por ahí si me encanta nada. ¿Estaba aquí en la sudadera? No, el paso pueda. Vamos a pasar el paso. Y hacemos la parada, ¿no? Porque si nos paramos ahora y pillamos el paso.